¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos Por TDG Radio ¡Es tu radio! ¡Suscríbete al canal! 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 Empecé a estudiar medicina veterinaria, no acabé la carrera Pero por ahí dije, voy a empezar dando clases Un tiempo en lo que acabo la carrera Ese tiempo son hasta ahorita en técnicas, llevo 28 años ya dando clases Ya dentro de la CEP ya son 30 Y pues la verdad no me arrepiento de haber cambiado Me encanta lo que estoy haciendo Mil veces ver a profesor yo ser maestro a ser veterinario Lo que pasa es que lo traigo en la sangre Mis papás, los dos son maestros Mi mamá fue maestra de educación física Mi papá fue maestro de primaria Ahí está, porque se quería salir de esa tradición Ya ves, ya ves, uno no entiende A ver, platíquenme, ¿qué ven adentro de la materia de biología? Pues, hemos visto la nutrición, la respiración, la reproducción, la biodiversidad Y pues, a mí la que más me ha gustado fue la biodiversidad Porque vimos las diferentes especies que hay en el mundo Bien, bien De este lado, ¿qué es lo que más te gusta de la materia? Me gusta mucho sobre la sexualidad No sé por qué Pero es algo que me gusta Conocer, ¿no? Ajá, que conocemos Porque desde la primaria a mí me empezaron a ensillar todo sobre eso Tus cambios físicos y todo Muy bien Iván Bueno, pues a mí lo que más me gusta es así como La ciencia de lo que no puede ver uno Así como que siento que es interesante ver cosas que alguien no puede ver Así como cosas pequeñas, en otras frecuencias de luz Carla Bueno, realmente es un tema muy extenso y de todo me gusta a mí Pero de lo que más me gusta ver es sobre la biodiversidad igual Sobre el cambio climático y todo lo que implica Se me hace un tema muy interesante ¿Y dentro del laboratorio qué es lo que ven? Pues hemos hecho una práctica de queso ¿De queso? Sí A ver, cuéntenme, ¿cómo estuvo eso? A mí sí me gustó mucho A nuestro equipo sí nos quedó, pero algunos no ¿Cómo se hace el queso? Tienes que tener leche y el profesor nos puso un líquido y pues lo colamos con una tela Ok Y se hizo ¿Y así nada más? ¿Es queso qué? ¿Queso blanco? ¿Queso doble crema? ¿O queso fresco? Ah, ok, muy bien ¿A ti? Bueno, a mí lo que me gustó más fue hacer el cartel Hicimos un cartel acerca de las implicaciones que nos deja el fumar y todo ese tipo de cosas A mí me gustó más ese ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo hice una persona que tenía un cigarro y se supone que en realidad el cigarro es el que está consumiendo a la persona Ok, muy bien Sí, efectivamente hace rato venía en el metro y vi que a las mujeres el tener vicios, no sé, como drogas, alcohol y cigarro nos afecta más Tanto en nuestro hígado como en nuestro aparato reproductor Y o sea, estamos más expuestos nosotros que los hombres, ¿no? Eso es algo impresionante Iván Bueno, pues en sí la que más me había gustado es la del queso, pero ya me la ganaron Así que mi segunda Mi segunda opción fue una vez que estuvimos viendo unos insectos bajo un microscopio, las partes de los insectos Ah, sí Sí A ver, platícame, ¿cómo estuviste? ¿Qué viste en el exento? ¿Y cuál insecto viste? Pues vi varios, arañas, hormigas, alguna que otra mosca que andaba por ahí, nada más Ah, sí, ¿y qué le viste? Pues las patas, bueno, había uno que sí me sorprendió que hasta parecía un zombi y sobrevivió En serio, se movió en el microscopio y le había echado alcohol y no sé qué tantas cosas ¿Le viste los ojos a las moscas? No, no, no se veía Tiene muchos ¿Qué más me pueden platicar acerca de su materia? Una anécdota que me puedan contar dentro del laboratorio o del aula Independientemente de la materia de otro ¿Algo que les haya pasado del cambio de sexto a primero? ¿Qué? ¿Quién quiere decir yo? Por ejemplo, que había maestras que de repente acaparaban dos materias O profesores en una, dos profesores o tres en una solo ¿Cómo fue eso de llegar por primera vez y la presentación? ¿Qué materias tuvieron el primer día de clases aquí en la secundaria? ¿Quién se acuerda? Yo A ver, Candrea Taller, español, estatal, educación física y geografía, nada más ¿Y de esos maestros cuál fue el que dijiste? No, este se ve bien en ojo La maestra de geografía ¿Ah, sí? ¿Y lo es o no? Es estricta por su... Para que nosotros salgamos bien en las calificaciones Pero mala onda no es Es que siempre pasa eso, ¿no? Por primera instancia lo ves y dices No, él es enojón Pero ya después lo conoces y dices Ah, no, es bien buena onda Muy bien, ¿qué más se acuerda de su primer día? A ver, Carla Bueno, yo recuerdo que cuando todos los maestros se presentaron Eran como... O algunos querían verse buena onda pero estrictos Y otros querían verse nada más estrictos Ya cuando los vas conociendo mejor sabes a... Cómo comportarte en sí Cómo comportarte con ellos Con cada uno Muy bien ¿Y quién es su maestro favorito? Bueno, su materia favorita, ¿no? El maestro, la materia La mía es biología ¿Por qué? Ah, porque está el maestro aquí No, porque quiero ser bióloga marina Ah, ok, muy bien La mía, geografía ¿Por qué? Porque me hace mucho reír ¿Ah, sí? ¿Es chistoso? Sí Ok La mía es biología y geografía Geografía porque me interesa mucho todo lo que vemos en esa materia Biología porque yo de grande quiero ser médica Y vemos algunos temas de ellos Ah, muy bien Bueno, pues a mí me gustan las matemáticas y la historia Las matemáticas porque siento que... ¿Para los números? Sí Ok Bueno, las matemáticas porque siempre siento que son divertidas y te ayudan a ver cosas que uno no podría ver a simple vista Ok Y la historia porque, no sé, siento como que es como estar leyendo una historia en un cuento de la humanidad Y entonces me gusta ver cómo eran las personas hace mucho tiempo, cosas así Muy bien ¿Tienes el hábito por la lectura? ¿O más o menos? Se puede decir que más o menos ¿En qué taller? Bueno, en laboratorio van Porque ya no son talleres, ya son en laboratorio En ofimática En ofimática, ¿y qué tal? Es bueno el taller, solo que a veces cuando la maestra se enoja es muy explosiva Ok, ¿tú? Contabilidad Muy bien Yo confección del vestido Yo contabilidad ¿Contabilidad? Sí ¿Y qué tal? ¿Está fácil, difícil? Bueno, la verdad es que no quería contabilidad, pero ya ni modo ¿Por qué no querías? No sé, yo lo que quería era electrónica ¿Y por qué no te cambiaste? No hay método de que te cambies Sí, pero es que el problema es que ya no encontré cupo, era de cupo limitado, el de estar cambiando de taller Eso también me pasó a mí, yo quería fotografía y me tocó corte y confección Pero yo soy pésima para eso de la costura Entonces estaba buscando quién me cambiara el lugar Y nadie me lo quiso cambiar en fotografía, pero encontré un lugar en artes plásticas Pues ya de coser a hacer manualidades Dijiendo, pues mejor hago manualidades Es lo mejor Muy bien Otra cosa que nos quieran platicar Ahí está su espacio, muchachos ¿Cómo no tiene nada que decir? ¿Por qué tan callados? Profesor, ¿usted qué nos puede decir? Acerca de... Ustedes han pasado ya varias generaciones aquí, ¿no? Sí ¿Alguna travesura que le haya quedado así muy grabada? Pues grabada, grabada Fíjate que cada año lo que sucede aquí en la tarde Que nos ha tocado casi la mitad del grupo al principio del año Yo siempre les pregunto ¿Quién se quiere cambiar? ¿O quién quería quedarse en la mañana? Y por lo menos más de la mitad dicen Levanta la mano, ¿no? O yo Más en cambio yo siempre les he dicho a ellos No porque estén en la tarde Vamos a ser los... El peor es que en la mañana, ¿no? Eso pasa muy seguido, efectivamente Como cuando te dicen Estás en la tarde y dices Pero ¿por qué denigran a la tarde? Es buena la tarde A ver tú, Andrea, ¿por qué? Carla, perdón, me ando cambreando el nombre Bueno, yo creo que más que nada era porque nosotros íbamos en ese turno Y fue un gran cambio Bueno, yo sí me quería quedar en la mañana Pero mi mamá me hizo trampa Ay, ¿por qué? Cuéntanos Porque en la opción decía un recuadrito que si preferíamos el turno de la tarde Ella puso que sí ¿Y tú no te diste cuenta nunca? No, y primero me dijo que fue accidente Y luego estaba hablando con mi papá y le dijo que no Que ella quería que me quedara en la tarde Pero ya conociendo la tarde ya no me cambiaría la mañana Pues sí, es que eso siempre pasa Yo también me acuerdo que yo quería la tarde Digo, la mañana y cuando me dijeron esto es en la tarde Yo hasta me puse a llorar porque dije Ay, pero ¿por qué me quedé en la tarde, no? Y ya después pues me acostumbré Aparte porque me paraba más tarde Me desvelaba haciendo tareas Entonces era como más padre, ¿no? Muy bien muchachos, pues ¿qué creen? ¿Qué? Se gritan ¿Qué creen? ¿Qué? Ay, Karen, qué guados están Otra vez ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya estamos a punto de finalizar el programa Pero no me puedo ir sin antes que manden saludos a quien ustedes quieran A ver, ¿a quién quieren mandar saludos? A mi mamá que está trabajando Y a mi papá que está cuidando a mi abuelita que se enferma ¿Cómo se llama tu mamá? Alejandra ¿Y tu papá? Antonio ¿Y tu abuelita? Lupe Ok, muy bien Pues a mi papá que está trabajando Se llama Gerardo Y a mi mamá que está en mi casa Que se llama Estela Ok, muy bien De este lado, Carla Ok, yo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Y a mis dos perros ¿Cómo se llaman tus perros? Uno se llama Luqui Tiene seis años Y el otro se llama Jack Tiene cuatro meses ¿Qué raza son? Cocker, español Ay, qué bonito Iván Bueno, pues yo a mi mamá que se llama Sandra Hacia la cámara Yo a mi mamá que se llama Sandra Y a mi papá que se llama Carlos ¿Nada más? Nada más ¿A tus amigos de aquí? Bueno, sí, también a mis amigos Al rato los veo Sí Profesor ¿Puedo sacar mi pergamino? Su pergamino Bueno, principalmente a mis compañeros de aquí del turno de expertos A los del matutino A mis ex compañeros de otras técnicas De la técnica 25, de la técnica 73 Y bueno, a todos los buenos amigos A la familia A mis hijos De hecho, uno de ellos es maestro de primaria también Ah, ok Entonces, este Pues un saludo a todos ellos Muy bien Pues yo les doy las gracias por venir aquí Expresarse un rato en el espacio creativo Los invitamos a que no se despeguen de DGES Radio y DGES TV Porque continuamos con más programación Desde la Escuela Secundaria Técnica número 43 Síguenos en DGES Media ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!